Ok, Titán, solamente me quedan dos enemigos ¿Qué vamos a poder hacer contra ellos? No sé, bro Partidas sin sentido Hasta en el test se le pasan estas partidas sin sentido, bros Ok, este es el salto Que hace el bicho, ¿no? O sea, el bicho es hacia patadas Pero fíjate, ahí lo veo las patas Y si le doy el salto, con las patas dobladas, ¿qué sucede? Ok, mira, aquí tengo las patas al revés, ¿no? Al revés, salto hacia delante Ojo con eso, ¿no? Si tengo las patas hacia delante, salto hacia atrás, mira Ok, pero si doblo las patas Así, salto hacia atrás, obviamente Hacia delante Porque tengo las patas al revés Esto es un fallo, quizás, ¿no? Bueno, gente, estamos en el test server probando Al nuevo Titán, Camper, Sniper Y bueno, a mí no me ha gustado, ya lo probé Espero que tú puedas ver el video y sacar tus conclusiones Me parece que esa habilidad de saltar Hacia atrás es muy tosca Difícil de entender, si las patas están Dobladas mal, saltas hacia un lado O saltas hacia delante No puedes controlar dónde caer Entonces, si estás en un mapa complicado Te puedes caer del mapa O te puedes caer a una situación peor todavía Entonces, me parece que El salto como habilidad La gente no lo va a usar Y si no sirve el salto El Titán no va a servir Y segundo Es extremadamente fácil De que te lo maten, ¿sí? Chen Low Ocho Kochi Kugli Cualquier vaina en el test server Con eléctricas o subglot Te destruye muy fácil Vamos a ver cómo funciona Ustedes saquen sus conclusiones también Déjame tu opinión Creo que en el próximo test server Quizás acomoden esto Porque sentí que la habilidad en sí Estaba buggeada La del salto Entonces quizás fue eso Déjame ver si le puedo dar a este man A ver si puedo Ah, se echó Fijilo encima A ver si le bajo Y ahí lanzo los misiles Si ven que lanzo unos misiles Interesante O sea que si quiero estar así Ok, aquí tengo las patas Y voy hacia adelante Uf, esto es un truco Para hacer El salta es dependiendo De las patas No de más nada ¿Sí? Interesante el truco Podemos saltar hacia Claro, si estoy así Salta hacia allá Hacia adelante pues Esta vaina está sumamente lenta Uf, lenta, lenta, lenta Y voy a echar para atrás Pero tengo las patas al revés ¿No? Está como confuso El titán Por el tema de las patas Yo creo que el tema de las patas Es una vaina Que va a confundir A más de uno Que el juego no lo acomoda Sí Vamos a ver ¿Se da que la gente se larga O se queda a jugar hoy? Estamos en el test server Mi gente Llevo como 20 partidas Dos horas perdidas Acá Nunca me dejan probar el titán Todo el mundo se larga Una vaina sin sentido Lo que está pasando Con este juego Anotenlo que esto Es lo que va a acabar Con el juego Los ilegales Los que se largan Aparte de los hackers O esta paja loco Sin sentido Porque es sin sentido Es una paja Brutalmente sin sentido No tiene sentido Que un juego permita Todo esto Como si nada ¿No? A ver Ok Quiero sacar el titán Solamente Bros Por favor No quiero hacer más nada No me interesa más nada No quiero ni ser pro No quiero ni ser mejor Nada Quiero sacar el titán Amigazos Titán es lo único Que me interesa sacar Y este Este es un pack Fin de pro Creo Uff Loco Este man Se fue para allá Uff Me partió Completo Loco Completo Ya me decido Puedo robarme esa kill A ver si me puedo robar Así que si bro No sé ni como diablo Me partió tan tan fácil Toda la vida ¿No? Capaz alguien más me hizo daño No me jodas la vida Estos misiles no suben Disparan lineal Y bueno Es una locura Lo que sucede Con esos misiles Por eso es que Casi no los uso Yo ejemplo En mi cuenta Me parecen Sin sentido Hasta que no como En ese bug Para mí Eso no tiene sentido A ver Ok Hay como un lag Extraño Porque No pude Poner El fake shift Pero ya estaba listo ¿No? Ok Vamos a ir para allá Con el man este Que lo quiere matar Ok Tiene rompeescudo ¿No? Este man tiene rompeescudo Así que si Ok Este va con otra vaina Ahí Este es un Chen Low Uf Loco Puros metamancos Aquí en el juego En el test server Loco Ya Loco Porque en otras cosas Ay loco Vamos Matémoslo No lo pude matar Que paja Loco Que paja Y vamos a ver Si aquí matamos A este hermano Que sea De una Eso no No hubo Ni que decir Nada Ah loco No sé Que pasa La gente Ni siquiera Sale De atrás De mi equipo Loco Pero que carajos Es esto Están probando A ver Quien juega peor No sé No sé Ni qué decir Porque es que No se me viene A la mente Porque este es un enemigo Imagínate Ay Cómo me maté Debe ser titán Ojo Debe ser titán Que le metió Mi pepinazo Del día Yo lo que quiero Es sacar El titán Ojo Me da igual Como les digo Es que no estoy Ni por balizas Aparte Todo el mundo Tiene la misma paja ¿No? Peniente del titán Solamente Pero no me quiero Quedar sin robots Y no puedo sacar El titán Loco Me echo Para atrás Ok Déjame decir Puedo recuperar La baliza Yo creo Que con la baliza Ya puedo sacar El titán Que es lo importante Ok Y ni siquiera sé Qué vaina Tengo aquí Disponible ¿No? A ver A ver Uh loco Titán 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 A ver A ver si le puedo dar Algo aquí A este man No le puede tumbar Ni siquiera El El escudo ¿No? Déjame saltar Hacia allá Esto es un truco No, no, no El truco El truco No sirvió Ojo Cómo fue la vaina Tú dola las patas Ok Tengo que tener cuidado No es que me vaya a matar Un titán De estos Para jugar ¿No? Ok Ahorita veo Lo de las patas Porque si no Me van a matar Aquí como una loca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Taca, taca, taca No Yo creo que la gente Se está confundiendo Este titán Está muy mal hecho O sea Está muy mal hecho Yo que les digo O sea Es una vaina Sin sentido Lo que está pasando Con este titán A ver Yo me pongo así Y Todas las patas así Y salto No, salto Hacia atrás O así completo Hace rato No estaba así Hace rato Estaba Distinto Pero bueno Este es el titán Ya no hay forma De presentar esto De otra forma El titán No sirve Este titán Es un fail En este tercer Es un fail Total No sirve Absoluto Esta idea Es una vaina Que no sirve Pichoni Por favor Acomoda esto No sé Saca otra estupidez Algo No sé Qué carajo Pero eso Del salto Hacia atrás Es la peor Idea Que he visto En esto Sí Yo sé Que se quedan Sin ideas A veces Pero es lo peor Que he visto Hasta el momento La peor idea Es esta Del titán Que un salto No sé No sé Si es que está Bugueado Hace rato Saltabas opuesto Ahorita saltas así Ni sé O sea Te voy a ser sincero Ni sé Cómo funciona Esa vaina Déjame decir Puedo ir por las balizas Al fondo Y ya Bueno En esta Porque no hay necesidad Ni ir muy lejos Solamente aquí Yo no le puse Almas A Disquiros Este Solo Le puse Vida aquí Para que aguante Pero no le puse Nada más No le puse Más nada Necesito Recuperar Vida Me voy Me voy Me voy Me voy Por que no Recuperar Vida Uff No hay Un titán Camper Ok Bueno Ya Voy a recuperar Vida Ya Y voy A perder Aquí Ah Bueno Llegó Un amigo Voy a perder El robot Dije yo Bueno Como ustedes Ven El titán El titán Es un fail Para mí Es un fail Difícil De entender Lento Como el carajo Las armas Pegan bien Pero bueno El titán Es una vaina Que no sirve Opinión personal En este tercer Esto es un fail Total Sin ела Dos Y S